El Chunguito Este amor es una enfermedad para mí Mi pulso se está parando Y mi corazón no quiere ya latir Y me encuentro solito en la cama Con un perrito que no tiene ama En esta soledad no puedo ser feliz Si no vale tomar aspirina Y enyectarse con felicilina Porque esta enfermedad se cura con amor No puedo dejar de amarte Este amor es como una locura para mí Me siento abandonado Encarcelado en mi vivir Y no vale camisa de fuerza Y patilla para la cabeza Porque esta enfermedad se cura con amor Y no vale tomar aspirina Y enyectarse con felicilina Porque esta enfermedad se cura con amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!